Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la crónica del IBEX 35. Soy Diego Uterra Pérez y hoy el IBEX ha cerrado nuevamente en positivo. Ha subido un 0,27% hasta los 10.168 puntos, cerrando con claridad por encima de esos 10.135 puntos nivel de resistencia que ayer ligeramente lo rompió, hoy ya con mayor rotundidad. Se ha estado moviendo una arquilla entre los 10.091 y los 10.180 puntos. Hemos vivido dos escenarios muy distintos. El escenario de la mañana y el escenario de la tarde. El escenario de la mañana ha sido bajista, nervioso. No solamente porque podemos decir, ¿por qué? ¿Es algo circunstancial lo del IBEX esta mañana? En toda Europa las bolsas estaban bastante nerviosas y el color rojo imperaba. No eran grandes caídas, aunque sí digamos que sobre la 11 de la mañana ya empezamos a ver caídas de sobre 0,50-0,60% en algunos índices, por ejemplo, el DAS. Aunque no obstante, obviamente nada que ver con lo que hemos visto hoy con el FUSMV italiano, que ha cerrado con una caída de un 64%. Se desplomaba ante ese escenario de unas nuevas elecciones. Ante la incapacidad de los partidos de ponerse de acuerdo para formar un gobierno, pues obviamente van a tener que volver a las reuniones. Y esto ha puesto bastante nervioso al selectivo italiano. El resto de Europa, conforme habría Jack Wall Street, pues hemos visto cómo ha empezado a avanzar, avanzar progresivamente. Empezamos ya a ver índices como el IBEX, el BEL20, por ejemplo, que ha subido un 0,55% y ha sido el índice europeo que más ha subido hoy. Y bueno, pues el DAS sí que ha fallado ahí ligeramente, pero tampoco es una pérdida muy importante. Estaba más pendiente de lo que podía ocurrir en Estados Unidos, que ahora mismo, por ejemplo, el Dow Jones Industrial y el SP500 está ahora mismo en rojo. Se han dado la vuelta hace pocos minutos, pero bueno, todavía queda tiempo. Y bueno, según sean las palabras de Donald Trump, sobre qué medida va a adoptar sobre ese supuesto proyecto nuclear de Irán, pues el mercado, pues si no vemos quizás sonar tambores de guerra, pues vamos a continuar la progresión que estamos teniendo, sobre todo en Europa. En Estados Unidos, como ya sabéis todos los que seguís mi vídeo sobre los principales índices bursátiles, se están moviendo dentro de movimientos laterales, canales horizontales. Por tanto, la situación es muy distinta. Aquí en Europa sí que estamos teniendo clarísimamente una tendencia alcista que, como bien sabéis, comenzó en Semana Santa. Entonces, bueno, pues el IBEX 35 muy bien, superando ya con creces o 10.135 que eran IBEX resistencia, es realmente el obstáculo importante de cara a irnos hacia la zona 10.380, 10.400 puntos, que es el nivel clave que tenemos aquí ahora mismo, ya hacia donde tendríamos que aspirar. Esto no significa que tengamos que subir en vertical. En cualquier momento hará falta una corrección, como ya vengo comentando en el vídeo sobre los principales índices bursátiles. No podemos estar pensando que, bueno, que esto vamos a continuar la fiesta subiendo semana tras semana. En algún momento habrá que corregir. Hombre, lo mejor, lo bonito sería llegar a esa zona 10.400 puntos, ¿verdad? Pero bueno, esto se puede dar la vuelta en cualquier momento y ante esa incertidumbre que hay ahora mismo con lo que pueda ocurrir entre Estados Unidos e Irán, pues se va a tener un poco paralizado. Vamos a ver, mañana podríamos salir disparados y girnos directamente a atacar zona de 10.300 puntos, que sería muy ambicioso, ¿no? Pero superando ya los 10.200 no daríamos más que por satisfecho. Y obviamente, quizás si suenan los tambores de guerra o medidas drásticas contra Irán, pues el mercado se podría poner bastante nervioso. Hoy el que sí ha estado bastante nervioso, pues ha sido el euro dólar, el par, vamos a verlo. El euro se desplomaba contra el dólar, ha marcado un mínimo, un mínimo intradía, el 1.18.38. Muy bien, a mí personalmente me ha encantado esta gran caída que ha tenido, ¿no? Porque aquí teníamos activado una estrategia en el servicio que ofrezco, el servicio global. Tenemos una estrategia en el euro dólar y, obviamente, pues ha alcanzado, ¿no? El objetivo estaba en los 1.18.52 dólares, con lo cual objetivo conseguido. Muy bien, esta semana estamos viendo cómo ya el lunes y la semana pasada se estaba frenando una zona importante de soporte, ahí a la puerta del 1.19 y hoy ya lo vemos cayendo. Vamos a ver cómo termina la situación, pero hemos perdido zona, zona de soporte importante y la siguiente zona es la zona 1.17. Ya comentaba, creo que fue la semana pasada, en el vídeo, creo que también sé, sobre la clínica IBEX35, también hablé sobre el par euro dólar, que muchos están pensando en que el euro podría irse hacia la zona de los 1.17. Podría, bueno, es un escenario de los tantos que por ahí van pululando, que a veces son acertados y a veces, pues obviamente, son erróneos, ¿no? Eso nunca lo sabemos y solamente con el tiempo, pues salimos de duda, ¿no? Entonces, en principio, ahora mismo, si esto no recupera, no recupera y vemos una vuelta impresionante, recuperando 1.19, obviamente nos vamos al 1.17, ya que sería la siguiente zona importantísima que tendría el par euro dólar, ¿no? Aquí podemos observarlo mucho mejor, ¿verdad? ¿Veis? Es una zona, cantidad de ocasiones, esa zona 1.16.88, 1.17.27, es una zona muy importante y, por tanto, si no recupera, desde luego, hoy, por lo menos, no se acerca mucho para intentar no alejarse mucho del 1.19, si se viene abajo, pues obviamente va a visitar esa zona 1.17, ¿no? Así que vamos a ver, la situación está siendo bastante complicada de momento y, obviamente, pues esto ha estado, en cierta medida, permitiendo que la renta variable europea, pues se esté volando. Obviamente, hoy, ante el temor de lo que pueda ocurrir con Estados Unidos, pues aquí nadie se fía a Donald Trump, pues puede haber un punto de inflexión y eso hoy no ha permitido que en Europa, pues haya habido esa alegría que sí hemos estado viendo, pues prácticamente hasta ya el mismo, ¿no? Hoy, pues en concreto, en el IBEX 35, el valor que ha reinado, ha volado, ha volado, ha sido IAG, que ha subido un 3,80%, muy bien, va como un auténtico avión, ¿no? Muy bueno, la verdad. Y Grifor, que está a punto de llegar al 3%, el único que ha superado la barrera de ese 3% sería IAG, y Grifor se ha quedado muy cerquita, ya que ha cerrado en los 2,97% al alza, así el segundo valor que más ha subido. Y por abajo, pues el farorío rojo del IBEX 35 ha sido la red eléctrica, que ha perdido un 0,80%. Rasoasta también ahí ha sido el segundo más ha caído, un 0,71%. Hoy estamos viendo cómo la energética estaba en los puestos, el vagón trasero del IBEX 35, y sin embargo, bueno, pues sí que estamos viendo, por ejemplo, pues el sector bancario, en gran parte de ellos, sobre todo, Banco Sabadell, increíble, Banco Sabadell, liderando, liderando al sector bancario financiero español, que ha sido el tercer valor que más ha subido en la sesión de hoy, con lo cual, bueno, pues es algo, algo que no veíamos hacía muchísimo tiempo, y nuevamente volvemos a ver a Banco Sabadell, cómo realmente se comportó ya el 2017, como una auténtica locomotora junto con CaixaBank. Así que vamos a ver qué nos depara el día de mañana, sobre todo vamos a tener, va a ser muy importante el cierre que va a haber en Estados Unidos, según las declaraciones de Donald Trump, y eso, pues obviamente tendrá su efecto en el mercado asiático, que hoy no lo ha tenido, porque hoy estaba bastante de festejo, sobre todo los índices de Hong Kong, el Shanghai, que, bueno, los datos de la balanza comercial, importaciones, exportaciones de China, pues ha sido muchísimo mejor de lo esperado, y hoy volaban, hoy volaban tanto el Hang Seng, como el índice de Shanghai. Así que, bueno, amigos, nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Chao!